¡Y bailele sabroso! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy mi vida! La Fe de Fondesuelas, municipio de Mesitlán Hidalgo ¡En honor a San Miguel Arcaingeal! ¡Fueves 29 de Septiembre! ¡Seis aime! ¡Mañanitas al Santo Patrono San Miguel Arcaingeal! ¡17 horas! ¡Adoración al Santísimo Sacramento y ofrecimiento de Santo Rosario al Santo Patrono San Miguel Arcaingeal! ¡Viernes 30 de Septiembre! ¡8 AM! ¡Cuadrándula de fútbol! ¡Participan equipos de la región! ¡13 horas! ¡Solemne misa con el párroco de Santiago de Anaya Hidalgo! ¡18 horas! ¡Cómputo de las candidatas a Reina de la Feria Fondesuelas 2022! ¡2022! ¡Teatro del Pueblo! ¡Presentación de bailables regionales! ¡Y concurso de la mejor pareja bailando! ¡Wapangro! ¡21 horas! ¡Sensacional baile con el grupo! ¡Los Vesquis! ¡Alternando con el trío! ¡Los Imperiales de la Sierra! ¡22 horas! ¡Gama de Toritos! ¡Sábado 1 de Octubre! ¡6 AM! ¡Maldanitas con banda de viento! ¡8 AM! ¡Torneo de fútbol varonil y femenil! ¡12 PM! ¡12 PM! ¡Llegada del grupo de danzantes y ofrenda floral por parte de las autoridades auxiliares municipales de la comunidad! ¡13 horas! ¡Solemne misa en honor al santo patrono San Miguel Arcángel en el atrio de la iglesia! ¡14 horas! ¡Bautizos dentro de la capilla! ¡14.30 horas! ¡Participación del grupo de danza del H. Ayuntamiento de Vestitlán Mirango, Naxipá, Ipán, Nuevo Yoltsin! ¡16 horas! ¡Convidio general de la comunidad y de los visitantes a esta misma! ¡19 horas! ¡Procesión del santo patrono San Miguel Arcángel e imágenes religiosas por todas las principales calles de la comunidad! ¡21 horas! ¡Quema del castillo! ¡Fuegos artificiales y toritos! ¡22 horas! ¡Grandioso baile con los grupos estelares! ¡Leo Barrera y su estilo norteño! ¡Asimismo se presenta la nueva invasión! ¡El sabor de la música norteña! ¡No falte! ¡Firmado por Azteca Digital! ¡Siempre los mejores eventos! ¡Siempre las mejores ferias!